¿Te imaginas que Apple o Coca-Cola un día cayeran en bancarrota? Nos parece imposible, pero no serían las primeras empresas que sufrirían este destino tan atroz. No, ya han existido empresas multimillonarias que en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Empresas tan titánicas que pareciera que ni Dios mismo podría hundirlas. En este top, nos enfocaremos en las empresas que alguna vez se consideraron intocables, más dodontes del mundo corporativo. No solo tenían riquezas descomunales y dominaban su mercado, sino que también eran parte de nuestro día a día en nuestra cultura, como hoy en día lo son Apple y Coca-Cola. Pero debido a malas decisiones y escándalos legales o por su incapacidad de adaptarse a la era digital, se desplomaron hasta quedar en el olvido. ¿Cuáles perecerán? Descúbrelo aquí en Economía para Inquietos. Atari Atari, ¿escuchaste? Sacarán una nueva consola Atari, nada más, ya que hoy en día, cuando se trata de consolas de videojuegos, no tienes muchas opciones fuera de las vendidas por Nintendo, Sony o Microsoft. Sin embargo, cuenta la leyenda de una época mítica y salvaje, donde cada tipo y su abuela tenían su propia consola. Era el final de la década de los 70 y la competencia era feroz. Pero sin lugar a duda, el rey de la industria era Atari, una empresa pionera en el campo que no solo había triunfado estableciendo los rankings, sino que era líder en la venta de las recientemente popularizadas consolas para el hogar. ¿Cómo podría el líder de una nueva y floreciente industria caer? En pocas palabras, se enfermaron de poder. La empresa se hizo estricta y acartonada. Demandaban a cualquier empresa o grupo que tratara de desarrollar para su consola o que produjera juegos similares y abandonaron toda innovación. Sus juegos se hicieron lo mismo uno tras otro. Eran el mismo juego con una cáscara diferente. ¿Esto te suena familiar? Los consumidores se aburrieron de jugar mil versiones de Pong, así que dejaron de comprar. Y en respuesta, el todopoderoso Atari comenzó a hacer juegos diferentes, pero muy, muy malos. Todo culminó con el estreno del juego de Itzy, considerado hasta la fecha el peor juego de la historia y una de las causas del desplome de la industria en 1983, periodo en el que los videojuegos como medio comercial casi desaparecieron. Atari lo perdió todo. De ahí hasta los 90 fue reducida una empresa terciaria que quizás nunca recuperará su gloria. Afortunadamente, en 1985 llegó a Gales, una empresa japonesa con una nueva consola que convirtió una industria agonizante en una de las más importantes del entretenimiento. Hummer. Si eres un derrochador compulsivo al que no le importa gastar cantidades industriales de combustible y además quieres compensar con tu altura algunas áreas corporales deficientes, triste será saber que la marca Hummer ya no existe. Así es. Esas gigantescas camionetas que resguardan tu inseguridad detrás de un muro de testosterona y metal ya no son lo que eran. Y si acabas de despertar de un coma al que caíste en 2006, debes estar en shock. Después de todo, estas bestias estaban en todos lados. Películas de acción, televisión, limosinas de quinceañeras y en las calles ridículamente pequeñas de tu ciudad. Desafortunadamente, para todos sus sensibles fanáticos, esta marca nunca pudo adaptarse a un mercado cambiante. Los precios de la gasolina se dispararon para la recesión del 2008. Esto, además de la concientización sobre el calentamiento global, hicieron que estos vehículos perdieran popularidad de vender más de 60.000 unidades. En 2007, sus ventas bajaron a tan solo 5.000. En 2009, General Motors trató de vender la marca Hummer a una empresa china, pero cuando esto no dio fruto, no les quedó más que cerrar sus puertas. Pan Am Alguna vez Pan Am fue un símbolo de poder comercial en Estados Unidos, tan importante como McDonald's. Era la aerolínea pionera en aviación comercial en comunicaciones, además de la creadora del concepto de primera clase y de vuelos lujosos, la aerolínea preferida de celebridades como Frank Sinatra y John F. Kennedy. En los 60, el pensar en éxito empresarial era pensar en Pan Am. Pero todo comenzó a desmoronarse lentamente después de la desregulación de la industria aérea en Estados Unidos en 1978. De pronto, las reglas que las aerolíneas debían seguir ya no eran tan estrictas. Podían meter el doble o triple de pasajeros en un solo vuelo. Además, el gobierno dejó de definir cuotas, precios y rutas, lo que permitió que la competencia de Pan Am creciera rápidamente cuando se resistió al cambio, prefiriendo sus métodos tradicionales y caros. El tiro de gracias se lo dio una serie de escándalos sobre su pésimo manejo de la situación durante el acto terrorista de 1988, donde uno de sus aviones explotó sobre Escocia. La investigación posterior reveló que su seguridad era mala. Pan Am perdió la confianza de la gente y no pudiendo competir en precios. No tardó en irse a bancarrota. Kodak Las empresas van y vienen. A los consumidores nos importa un comino. Mientras los precios sean buenos y haya variedad, no es nuestro problema. ¿No es así? En el caso de Kodak, esta empresa tuvo más de medio siglo capturando nuestros momentos más emotivos y entrañables. Y al haberse ido a la bancarrota, ha entristecido a muchos fotógrafos y familias en general. Fue Kodak la empresa que trajo al mundo el rollo de película para reemplazar las brumosas placas en 1885. Durante los siguientes años, se mantuvo como el líder en el mundo de la fotografía, el cine y durante un breve periodo en la Segunda Guerra Mundial. También en el mundo de las granadas de fragmentación, se cayó. Seguramente te imaginas que fue por no incorporarse a la nueva tecnología de fotografía digital. Pues no podrías estar más equivocado. Kodak fue el pionero en la fotografía digital. De hecho, ¿quién crees que lo inventó la cámara digital? Así es, Kodak. ¿Quién inventó el pixel? Otra vez, Kodak. En los años 90, era el líder en el desarrollo de tecnologías para cámaras en celulares y dispositivos. Al final, se autosaboteó. Tenían la tecnología digital, tenían el dinero, pero decidieron no comercializar cámaras digitales por miedo a afectar sus negocios de rollos de películas. Para cuando se dieron cuenta de su gran error, empresas como Canon, Nikon ya se habían apoderado del mercado digital, dejando a Kodak muy atrás. Blockbuster. Si creciste en los 90 o principios del 2000, seguramente había pocas cosas más reconfortables y emocionantes para ti, que visitaron viernes por la noche tu Blockbuster local. Un lugar mágico donde podías rentar películas o videojuegos para todo el fin de semana, además de surtirte de dulces palomitas y otras golosinas. Playhistorias de película. Para el año 2000, Blockbuster era una empresa millonaria con cerca de 9000 tiendas en todo el mundo y un ingreso de 800 millones de dólares solo en cargos por entregas tardías. Oh, sí, eso es. No lo recuerdas tan cariñosamente, ¿verdad? Sentado en ese trono de éxito estaba el presidente de la empresa, John Antioco, considerado un genio de las ventas que fue visitado por los dueños de una pequeña empresa llamada Netflix. Ellos le propusieron un nuevo modelo de negocios. Netflix se encargaría de los servicios en línea de Blockbuster y ellos se encargarían de las tiendas. En otras palabras, Netflix le ofrecía la venta por solo 50 millones de dólares. La respuesta cuenta la anécdota que Antíoco los corrió a carcajadas. Y el resto es historia. En cinco años, Netflix se convirtió en un monstruo. Primero con renta de deberes por correo y después con su servicio de streaming. Blockbuster trató de responder, quitó sus cargos por tardanza e implementó un servicio por internet, pero era demasiado tarde. Ya se había coronado a un nuevo rey. Para el 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota y a la fecha sus tiendas han quedado en el olvido. Pero dinos, ¿qué otras empresas fallidas recuerdas con nostalgia o por cuáles estás feliz que hayan muerto? Déjanos saber en los comentarios de abajo y no olvides darle el dedito arriba en el video y suscribirte. Esto fue Economía para Inquietos. Gracias por vernos.